¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Mis amores! ¡Buenos días, mis amores! ¡Buenos días, buenos días! Bendiciones para todas. ¡Feliz lunes! Porque me van a estar viendo lunes, ¿verdad que sí? Mira cómo ella viene corriendo. Ella viene corriendo porque ella cree que el canal es bella, ven, para que la salude la muchacha. Déjenme decirle que nosotros estábamos allá abajo mirando videos porque ellos son, esa gente son fans de Griselda Vlog, sí. Esos niños son fans, fans número uno, ven. Fan número uno de Griselda Vlog. Déjenme quitarme el audífono para que ustedes puedan escuchar a Keisha. Ellos son fans número uno mío. ¿Qué es eso? Bueno, pero ¿qué es lo que tú le vas a decir a la chica? Tiene que decir como yo digo, cuando voy a comenzar el video. ¿Cómo yo digo? ¿Ella? ¡Buenos días! ¿Cómo es? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron hoy? Sigue. Sigue hablando con las chicas como si fuera yo. Vamos a ver. Habla porque ellas se van a aburrir entonces de no escucharte. Dime, dile a las chicas que se suscriban al canal, que activen la campanita y todo eso dile. Díselo. Chicas, que activen la campanita, que hagan todo eso. Ajá. ¿Y qué más? Que pongan el video y comience el video. Exactamente. Como tú y Kenia allá abajo, ¿verdad? Bueno, pues ya, tú no quieres hablar. Cuando ella quiere hablar, ella habla por un tubo y siete llaves, muchachas. El día de hoy está nublado. Kecha, por favor, déjame comunicarme con las chicas. ¿Sí? El día de hoy está nublado. Sí, está muy nublado. Ha llovido también y está como medio araganoso, muchachas. Hoy no van a ver gran cosa porque yo no voy a salir de aquí hoy. Yo hoy tenía deseos de comer aguacate. Hice, que ni me había dicho que quería que yo le preparara unas albóndigas, pero esas albóndigas como que no me quedaron muy bien. Porque hubieron algunas que se debarataron. Sí. Voy a preparar una ensalada verde. Compré unos aguacates de los arrugados. Sí, ustedes saben de los aguacaticos arrugados que me... Miren, una cosita chiquititica, Jesús Santísimo. Pero cuando uno quiere comer aguacate, señores, este arroz tiene un olor. Pero un olor rico. Sí, muy rico. Hice una lata de habichola, nada más una latita. La salbóndiga, que se la voy a mostrar ahora. Y ella está limpiando allá afuera porque está súper sucio. Yo estuve leyendo los mensajes, muchachas, que me pusieron. Déjame salir para afuera para que se les refresque un poquito la cabeza a ustedes. Porque ustedes todo el tiempo aquí metidas. Discúlpenme el descricaje. Sí. ¡Ay! Sí, discúlpenme este descricaje que tengo. Pues bien, entonces... Jay, preparé esas albóndigas y no se las mostré. Se las voy a mostrar ahora en un momento. Y las chicas, la sobrina de Jay, están para la tienda. Él fue y las dejó allá que querían. Ella parece que querían ir a comprar algo. Yo me quedé cocinando. Él dice que va a limpiar, pero yo quisiera que ustedes vean lo que él está limpiando. Chequen. Y las chicas, la sobrina de Jay, están para la tienda. Miren mi barrio, como siempre. No tiene nada que... No tiene nada que ver. Este es un barrio sumamente muerto. Muchachas, ustedes recuerdan que yo les había dicho que le iba a poner una... A esta planta, yo le iba a poner... Es como decir, que aceite de vinagre. Iba a ponerle vinagre. Miren cómo echó todas esas hojas. Miren qué bonitas. Solamente tenía esas hojas que están feas. Esas hojas que están feas. Miren todas las que echó nuevas. Todas esas que tienen, que están bonitas. Son las nuevas que echaron. Porque yo le eché el vinagre. Y aquella es que no ha querido como... Yo no sé, que no ha adelantado nada. Esa yo la voy a cortar. Esa no hay nada que gustar ahí con esa planta. Ya está mala desde ahí, desde el tronco. Esto está feas. Chicas, miren las albóndigas. No es que están ni que tan bonitas como que... Ay, qué linda que están. No. Pero están muy ricas de sabor. Aquí están los arroz que no puede faltar. Uy, se me empañaron hasta los lentes. Y las habichuelas. No son muchas. Como les dije, nada más preparé un poquito. Y voy a sacarle un poco a los niños porque tienen hambre ahora. Chicas, miren cómo está él mirando aquí a su abuela, miren. Él se la pasa en eso. Chequen, miren. Ese es mi fan número uno. Ese chiquito. ¿Quién es mi fan número uno? Ay, él se la pasa mirándome. Miren la santa allá donde está. Miren, la santa se durmió. Ellos estaban mirando videos. Sí. Ellos estaban mirándome ahí. Y yo preparando mis productos. Sí. Aquí estoy preparando mis productos para mandarlos. Poniéndole tape. Me encargaron muchísimo 3M. Ahí estoy, chicas. Preparándolo. Miren ahí donde hay más. Y miren aquí las pastillas. Todas están ahí. Pila de pastillas, muchachos. Van para allá. Así que ya ustedes saben. Ay, chicas. Estoy muerta. Miren cómo estoy. Miren con los sudores. Estoy cansada. Es con el sudor. Con el sudor. Ay, muchachos. Esto no es fácil tener esta pincha arriba el día entero. Pero ella es muy tierna, muchachos. Ella es una niña muy amorosa. Muy tierna. Cualquiera se queda con esa pincha. Ella es un poquito intensa y hay que, de vez en cuando, hay que hablarle un ching duro. ¿Verdad que sí? Porque ella es intensa y le gusta mucho estar subiendo y bajando escaleras. ¿Sí o no, Pecha? Sí. Ella me estaba contando, porque yo le dije a ella, yo le estaba diciendo, mi niña, tú sí tienes un pelo hermoso y unos ojos bellos y una sonrisa bellísima. Ella me dice que ella tiene el pelo hermoso, pero ¿cuándo es que se te pone más hermoso? Se pone más hermoso el cabello cuando crece. No, ¿qué fue lo que tú me dijiste que te hacían? Que me, que mi mamá un día me estaba pasando la plancha y se me ponía lindo. Lindo, ¿verdad que sí? Sí. Ella dice que se le pone más lindo cuando le pasan la plancha. Sí, es verdad. Sí, pero yo no digo que es mentira, mami. Entonces, miren, él estaba mirando televisión. ¿Cómo es que se despierta un hermanito con amor? ¿Cómo se despierta? Así, ¿no? Con ese amor, ¿no? No es así, mami. Yo te dije que es sutil. Sutil. ¿Así? Déjame ver, porque... Cállate. Yo le dije a ella que vinieramos a llamar a Kenny. ¿Por qué Kenny se acaba de dormir? No, no se acabó de dormir. Estaba mirando a un muñequito y se durmió. Pero él tiene que cenar, ¿verdad que he hecho? ¿Eh? Vamos a bañarte, mami, ya. Ven. Kenny. Qué mucho. Camina, ven. Vamos a bañarte. Vamos. No, sube la mano. Sube la mano. Vamos. Esa es la pionía. La pioja de mamá se llama esa. Miren esa. La pioja de mamá se llama 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 la pioja de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos señores. Esa señora me dijo que hay algo como que está como abajo de la mata. Pero yo dije, ¿qué hay en la baja? Yo, hay un bajo, un bajo. ¿Qué bajo? Pero no hay nada. Ahora yo, yo tengo miedo también. Yo tenía que entrar en el carro. Para decir, déjame, vamos a ver lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Muchacha, es que lo que yo pienso es que a lo mejor había un racón ahí. No, 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 no hay racón. Que sí. Pero sí hay un racón. Yo vi en la cámara una vez. Yo vi como, no es racón, el otro que tiene la boca como, y como, la hago. Una boca. Un pequeñito. Yo no sé qué. Yo no recuerdo cómo se llama. Pero no es racón. No es racón. Pero señores, miren, es que hay un mal olor. No, no. Yo te dije, estaba la basura. Yo tenía basura. Pero miren, ese hombre guapo. Miren, el carro está prendido, miren. Él se montó en el carro para ir allí. Vamos a ver qué hay. Él porque en el carro. ¿Y por qué en el carro? Claro que sí, yo tengo que ir en el carro. Si hay algo realmente, que sí me va a atacar. No, 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 no. Yo pensaba que yo tenía un hombre guapo a mi lado. ¿De esa vez? No. ¿Tú no eres guapo? ¿Con esos animales no? Con esos animales no. Ay, Dios mío. No es como yo tengo miedo del animal. El problema es, no sabes, el animal tiene como cosas que, ¿cómo se llama eso? Rabia. Y el rabio es que eso te puede afectar. Eso, por eso es que no hubo panesos. Bueno, vamos, vamos, vamos entonces. Vámonos. Muchachas, ya déjenme acompañar a este hombre guapo. Mis amores, ya llegó la hora de dormir. Así es que mañana será otro día, chicas. Dice, ay, pero yo nunca me he despedido de mis chicas por ya aquí en mi camita cómoda, ¿verdad? Nada, mis amores. Este, hoy fue un día gris como yo. Llovió mucho y no hubo mucha actividad. Así es que, nada. Hasta aquí va a llegar el vlog de hoy. Espero todas pasen una muy, muy feliz, buenas noches, buenos días a la hora que estén viendo el video. Las quiero mucho. Un besito y hasta una próxima entrega. Bye, bye.